Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Creo que primero me voy a poner una camiseta porque vengo de bañarme de la playa Las 10 de la mañana me he pegado ya 3 baños Bueno, pues ya hemos acabado de desayunar Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en mi canal Hoy estamos en un camping que la verdad que está guapísimo Luego os enseñaré la tienda, os enseñaré todo Es ya el segundo día que estamos, es decir, ya hemos pasado un día entero sin noche Hemos pasado la primera noche y esta es la primera vez que nos despertamos aquí Entonces me apetecía hacer vídeo aquí porque la verdad que está muy chulo Está muy guay decorado, o sea, está muy chulo Entonces aprovecharemos para hacer una sesión de fotos aquí Porque como veis está así como de colores, está bastante cuqui Luego os lo enseñaré bien porque ahora tenemos un poco todo manga por hombro Porque hemos hecho el desayuno Nos hemos cambiado para ir a la playa y todo eso Porque ya nos hemos pegado también un bañito Ahora mismo Iraida está en la playa bañándose Yo acabo de venir de bañarme de la playa Porque me he venido con el señor Daemon Porque aprovechamos para ir tempranito con el Daemon Porque al Daemon no le gusta bañarse en la playa Básicamente no le gusta Que no se mete directamente Entonces como ya empezaba a hacer calor Son las 10 de la mañana Yo ya me he hecho el bañito y me lo he traído para acá Y aquí estaré hasta que Iraida le apetezca volverse Haremos barbacoa Barbacoa vegana Que también la veréis Una barbacoita veganita Y ya está, os enseñaremos la sesión de fotos Cómo hacemos la barbacoa y todo ese rollo Y cómo es todo esto Por cierto, que no la habéis visto todavía A este señor Daemon Y nada, decir que si quieres apoyar el contenido Pues suscríbete Déjate un buen like Comenta qué te ha parecido el vídeo Qué te ha parecido el sitio Que lo tendréis abajo en la descripción El sitio No es ninguna colaboración Ni es nada Lo pongo porque me sale a mí De la pepa Y nada, me voy a descansar un ratillo Me voy a tumbar por aquí tranquilamente A leer o a jugar algo Y ya está, a pasar la mañana Muy, muy, muy de tranquis Que es lo que hemos venido a hacer aquí Ahora llega un buen momento del día Vamos a empezar a hacer la barbacoa Menos mal que da la sombra justo a la hora de comer Porque si no hasta aquí te da un algo Y luego pues ya os enseñaré todo el rollo del camping Y la sesión de fotos Pero ahora La barbacoa Y la barbacoa Esta barbacoa va a ser vegana Luego es sencillo lo que vamos a poner de comer Y ahora nada Voy a extender el carbón Que vaya haciendo la brasita Y luego es sencillo lo que pongo de comer Para que me digas que no se puede hacer una barbacoa sin carne Cuidado, no os queméis Porque esto quema El fuego quema Tenéis cuidado Con las pastillitas de Entramos un poquito ahí Y luego ya he hecho más carbón Ahora sí, ya está bien Sobre todo No la hagáis con la mano como yo Vamos a hacer la barbacoa con chorizo que no es chorizo Morcilla que no es morcilla pero su sabor sabe a morcilla Chori burger que son choriburgues hamburguesas de Eura Así rollo chori de burger Y chorizos originales Choricitos de Eura Muy ricos 100% así como vegetal Están muy ricos Estas dos os las recomiendo Están muy buenos Y la morcilla esta también El chorizo sí que no está tan bueno Pero esta morcilla está muy buena Si no cuesta mucho el sabor fuerte de la morcilla Pues lo tenéis Tenemos olivitas de jalapeños Tinto de verano Una guindillitas Pan Las patatitas que se vayan haciendo Ahí Tranquilamente Buena temperatura Vamos primero con las morcillitas ¿Qué tal las morcillas? Metemos el choricito Que no es chorizo Ni es nada Salchichitas Muy ricas Y por último Las choriburgues A foguito lento Como me gusta Nada Ya tenemos ahí todo Preparado Vale Pues ahora sí que sí Tenemos las tostaditas Todo lo que es no carne Es una hamburguesa La morcilla Bueno la habéis visto antes Salsitas Tenemos salsa de calzots Que no tenemos calzots Pero con el pan queda buenísima Ali oli Por supuesto Y nada Ahora vamos A disfrutar de esta buena comidita Mientras las patatas Se acaban de hacer ahí Y os dejo Hasta que me despierte De la siesta Así que Buen provecho Y nos vemos En un ratito Con la sesión de fotos Que lo haremos Ya para atardecer Porque si no Pega una luz muy dura Y hace muchísimo calor Hasta luego Bueno Ya nos hemos echado La siestecita Y ahora Otro punto fuerte Del camping Vais a ver Es que tiene la playa A 10 metros Encima Ahora que está en roda baja Pues no hay problema Con los perretes Porque hay mucha gente De camping Que tiene perretes Los lleva a esta playa Así que vamos a ir A la playa A darnos un bañito Y luego haremos La sesión de fotos Porque Iray Daya Está otra vez En la playa Se pasa el día En la playa Yo me he echado Un ratito Así que nada Os enseño Todo el camino Hacia la playa Vamos Y como veis Ya estamos en la playa Pues ya nos hemos pegado El bañito en la playa Iray Daya ya se ha duchado Y se ha preparado Para la sesión Yo no me he duchado todavía Me ducharé después Cuando acabemos Porque voy a soldar seguro Haciendo la sesión Y esta es la Roule Espera a ver Está muy chula Es fija Es así Un turquesita Muy guay No sé si se verá mucho En el vídeo Y bueno Por dentro Está también decorada Que no lo vais a ver ahora Porque lo tenemos Desordenado Luego pasaremos adentro Primero vamos a empezar Haciendo una sesión De fotos Una sesioncita De fotos Aquí fuera Vale Aprovechando La luz Del día que queda Que son Las 7 de la tarde Las 8 Más o menos Y vamos a aprovechar Las últimas horas de luz Que quedan aquí fuera Porque la luz Cae por ahí detrás Y ahora pues Está suavita la luz Hay sombrita Hay luz suave Y puede estar guay Y nada Que está muy chulo Y nada Que la playa Donde iba antes Está ahí Son 10 metros Este camping La polla en ese sentido Aunque hoy Nos han tocado un poco Los huevillos A la hora de la siesta Porque se han puesto A alisar el suelo De la carretera Ha empezado a pasar Maquinaria No puede echar la siesta Y hoy ya se han falado Se ha ido a la playa Y casi los mata Les meto una paliza Se les ha puesto En plan gaste ¡Suscríbete! Bueno, ya hemos acabado La sesión en el exterior Ahora como veis Estamos en el interior Hace un calor Que flipas Esto es el lado malo De pues Las rolotes Que tenemos un ventilador Y hasta te tiras tu día Bueno, al final Ya ves que estoy Un poquito sudando Ahí está Iraida Vamos a hacer fotos En lo que es La parte como Del salón Y ahí detrás Pues tenemos Lo que es el dormitorio Un poquito la cocina Y como un sofá Un sofá cama Que lo veremos después Vamos a aprovechar Las últimas luces Que entran así Bastante chulas Aquí para jugar Con los colores De la mesa Como ya veis Está todo a conjunto De colores Así que vamos a jugar Con la mesa Con su camiseta Con su cara Ahora sí Vamos a hacer las fotos Que se me derribe el cerebro Buenos días Son las 10 de la mañana Acabo de venir De darme un baño Bueno, hemos desayunado Y yo he ido A dar un baño A la playa Ahí fuera No sé si lo veis Porque está un poco quemado Está el señor Demon tumbado Y la ida Se acaba de ir A la playa Porque a las horas De sol Sí que nos turnamos Para quedarnos uno Con el Demon Porque al Demon No le gusta la playa Básicamente no se va Entonces pues pasa calor Y ahora sí Os voy a enseñar Cómo es esta Rulot Por dentro Porque está muy Muy chula Aquí tenemos La zona Que sería como De comedor Esta es la Rulot Más grande Que tienen aquí Que aceptan perros Las demás Suelen no tener Esta parte Entonces esta es La zona De comedor Con un sofá Bastante amplio Ahí tenemos Una ventana Dos ventanas Y hay otra ventana Y esa sí que se puede abrir Las demás Creo que no Y bueno Todo esto Son compartimentos Por si queréis meter cosas Aquí hay un calefactor Y bueno Diversas cosas Aquí tenemos La zona De la cocina Tenemos aquí Pues armaritos Con los vasos Los platos Vale Y aquí bueno Putenchillos de cocina Cositas de la barbacoa Aquí tenemos Una palangana Etcétera Etcétera Aquí tenemos también Una ventanita Que esto sí que no me mola Que haya cortinas Al lado del fuego Pero bueno Se lo vamos A perdonar Esta ventana sí que se puede abrir Vale Para que bueno Va a estar más fresquito Mientras cocinas Y lo que sea Y tiene una cocina De estas que son como Eléctricas Vale Que lo enchufas Aquí tienes Dos enchufes Aquí hay otro Estaría la zona de cocina Vale Tiene cafetera Tiene todo lo necesario Para que puedas sobrevivir Unos días Vale También tiene Herramientas para hacer barbacoa La barbacoa está fuera Y la puedes utilizar Cuando quieras Dentro de los horarios Que ellos tienen Establecidos Luego Tenemos aquí Como si fuera También una cama Que esto está enfrente Vale De la cocina Como una cama individual Barra sofá Donde también tenemos Pues Más compartimentos Aquí podemos tumbarnos Echarnos las siestas Sentarnos para hacer cosas O simplemente para Dejar bolsas Etcétera Ahí abajo Hueco para meter bolsas Y tal también Que está muy Muy bien Es decir Aquí tenéis Mucho espacio De almacenamiento La verdad Para ser Relativamente pequeño El espacio está Pues muy bien aprovechado Ya que es una rurot Y se intenta aprovechar Al máximo Su espacio Y por último Tenemos La zona de la cama La habitacioncita Vale Aquí veis La cama Hay otra ventana Que se puede abrir Y hace un poquito De corriente Aquí queda un espacio Si queréis Poner las mochilas Hay como estanterías Hay otro armario Y aquí Un armario grande Donde pues Cabe la ropa Ahí abajo Tenéis más almohadas Más cojines Viene alguna sábana Y tal La verdad que está Muy Pero que muy bien Y esta sería la rurot Está muy bien Lo único malo Que le pondría Que el lavabo Está lejos Pues aquí no hay lavabo Pilla un poquito lejos Pero es Por ponerle una pega La única que le pondría Porque están muy chulos Los colores Está Yo que sé Hace gracia Venirte una escapada aquí Y además que La playa te queda Literalmente A 10 metros Así que Está increíble Se llama Camping Miramar Está en Tarragona Y está muy chulo También espero Que os hayan gustado Las fotos Porque hicimos Una sesión de fotos Bastante Bastante chula Y nada Espero que os haya gustado El vlog Si queréis Más vlogs Y más contenido Más a menudo Pues ya sabéis Darle like Apoyad muchísimo Compartidlo con vuestros Amigos y amigas Y ahora Me voy a descansar Un ratito Porque me queda luego Conducir un rato Bajo el sol Que es lo que más Me cansa Conducir bajo el sol Así que me voy a Resguardar aquí En la sombrita Con un ratito De ordenador Y O leer No sé qué voy a hacer Y ya está Así que nos vemos En el próximo vídeo Bueno Si aún sigues por aquí Aquí te dejo El botón Para que te suscribas Y aquí Un vídeo Que Youtube Recomienda Especialmente Para ti También os recuerdo Que hago directos En otra plataforma En Twitch Aquí tenéis el enlace Aquí tenéis Por si me queréis seguir Ando jugando a videojuegos Por ahí y tal Y así que sí Nos vemos En el siguiente vídeo En el próximo vídeo Gracias.